Buenas noches, buenas noches, bienvenidos a la gala final de un gran experimento científico que ha tenido los índices más altos de audiencia, batido todos los récords, en Ciencia 5. Bienvenidos al gran hermano de las partículas elementales. Esta noche vamos a tener aquí a los principales protagonistas del programa que no solo nos van a comentar sus impresiones, que hay mucho que decir, sino que además vamos a repasar con ellos los momentos estelares de esta temporada, que han sido muchos. Empecemos. Empezaremos con el neutrino, nuestro primer nominado y expulsado. El neutrino es que era un poco soso. Los neutrinos no interaccionan apenas ni entre ellos ni con el resto de las partículas del modelo estándar. Y por eso, pues claro, parece que pasan de todo, no son interesantes, pero sin embargo, nuestro neutrino era muy buen tipo. Yo recuerdo, ¿eh?, recordáis esa prueba que les puso el súper de generar energía por procesos de fusión, ahí el neutrino estuvo dando el callo, ¿eh?, con todos. Pero, claro, los que sí que han sido importantes en el desarrollo del programa han sido los quarks. Los quarks tienen diferentes colores y sabores, y por eso han puesto un toque multicultural a nuestro programa y han reflejado la diversidad que tiene el modelo estándar de la física de partículas. Pero, claro, los quarks lo tenían fácil. Los quarks interaccionan fuertemente entre ellos y con los bulgones, y además electromagnética y débilmente con el resto de las partículas. Es decir, le dan a todas las interacciones que permite el modelo. Y eso, lógicamente, es un plus. Tenían un problema. Es verdad que en el programa los quarks han tenido un pequeño problema. Y es que no saben estar aislados. Los quarks solo existen en forma de parejas y de tríos. De hecho, los tríos de Balmás, como hemos podido comprobar muy bien durante esta edición del programa. Incluso hemos sido testigos de la formación de grupos estables de 4 y de 5 quarks. Esto ha sido casi casi una primicia. Con eso nos ha adelantado el IHC. Pero, claro, eso, los quarks han pasado la mayor parte del tiempo confinados debajo del redón. Ha sido un poco de estrés para los espectadores. Pasemos a los fotones y los glúgones. Como mediadores de la interacción electromagnética y fuerte, han estado en medio de todos los ajos. Se han enterado de todo lo que pasaba en la casa. Los glúgones han estado tan ocupados bajo el redón de los quarks que me temo que poco podrán contar en el programa. Pero el fotón, el fotón moviéndose a la velocidad de la luz, se ha enterado de todo. Y lo ha contado todo en el confesionario. No veáis las cosas que nos ha contado el fotón. El fotón, seguro que alguno la recuerda, porque ha sido la estrella del programa. Además, ha sido el más listo. El fotón hizo un pacto con el electrón. ¿Lo recordáis? El electrón no era muy listo, pero era el más chuleta de nuestros protagonistas. Era el yoyas. Y el electrón, a instancias del fotón, se atrevió a meterse con los quarks y se atrevió a meterse debajo de los ordedones. Y luego en el confesionario se lo hizo pasar muy mal a los quarks, que al final todos salieron mal parados. Y el fotón, como os decía, fue el más listo, porque engañó al electrón y le obligó a enfrentarse con su archi enemigo, el positrón. Y no sé si os imagináis lo que pasó, porque ese ha sido el mejor momento del programa. El electrón y el positrón se aniquilaron, convirtiéndose en energía y en más fotones. El fotón sabía lo que decía. Pero el super no lo dejó pasar y echó a todos los fotones del programa. Y así quedó vía abierta para nuestro ganador. En esta edición la ha ganado el participante más misterioso, el WIMP, la partícula masiva que interacciona débilmente. Que de hecho, bueno, pues esta noche aquí en exclusiva se va a presentar ante nosotros porque ni siquiera sabíamos que existiera. Era una partícula hipotética hasta que ha ganado un gran hermano. Y el WIMP es muy poderoso. El WIMP es el principal candidato a la materia oscura que gobierna la dinámica del universo. Así que, bueno, pues ahora vamos a dar la bienvenida al WIMP para que nos explique todas estas cosas. Para que nos diga con quién le gustaría interaccionar del resto de los elementos de la casa, que hasta ahora prácticamente no le han visto o le ha sido como un fantasma. Pero también le preguntaremos si es verdad que tiene detrás a todo el plan de los supersimétricos. Esa poderosa familia al margen de la ley que gobierna en un desubatómico. Y también le preguntaremos si es verdad que el físico de las directas le ha ofrecido su página central. Que ahí es nada. Pero bueno, vamos a dar ya la bienvenida al WIMP y que empiecen las colisiones. Bueno, y ahora siguiendo Conciencia 5, que es un canal temático muy, muy, muy interesante, os aviso, voy a dar la bienvenida a José Ignacio, que nos va a presentar el peliculón de hoy. Pesadilla en Art Street. ¡Gracias! 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 Gracias.